Vamos a hacer una nube o un nubarrón, porque sale una cantidad bastante grande. Cogemos una jarra de estas y le ponemos 250 ml de agua caliente y como veis un bol y unas varillas eléctricas. El sabor elegido es el de arándanos, gelatina de Mercadona y es del 0% sin azúcar. En la jarra que tenemos, el agua calientita, vertemos los polvitos mágicos de gelatina de arándanos. Y ahora ya los pasamos al bol para agitar bien. Y esto lo tenéis así 10-12 minutos hasta que se monta. O sea, sé que te queda así. Ya se le empieza a ver color. Cuando ya veis que os queda así de cremosito, ya podéis parar, que ya habéis terminado. Ahora ya cogeis un molde y un papelito y lo partís por todo, que os quede bien recogidito el molde de igual. Que os quepa toda esta cantidad, porque la verdad que la cantidad sale grande. A la nevera y ya después de 4 horas se probará, que hoy ya es tarde, pero ya mañana. Así que mañana lo probaremos. Y ya daremos el veredicto de esto, si está bueno, regular, buenísimo o muy malo. Sabéis lo mejor de esta chuche, este postre, que es de dos ingredientes, que a mí me gusta mucho que tenga poca cosa. Y los ingredientes son los polvitos de gelatina y agua caliente. Esto cumple bastante lo que a mí me gusta. Rápido, fácil y sano.